Te quiero presentar al psiquiatra Nicolás Solano. Hola, doctor. Encantado. Lo primero de todo, sentimos interrumpirle en su jornada laboral. ¿Con qué dificultades llega la gente aquí a la clínica? Aquí llegan pacientes con muchas condiciones médicas. Nosotros tenemos una situación de violencia que se ha reactivado en estos últimos, yo diría que año y medio. Eso hace que la gente tenga que desplazarse y esas situaciones les generan mucha más ansiedad a las personas o depresión. Como el acceso a la atención en salud mental es limitada en las zonas rurales, pues mucha gente consume muchas cosas, bebidas alcohólicas, marihuana. Desafortunadamente no somos tanto como quisiéramos para poder ayudar y brindar el servicio.